¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un gameplay ya sea bien de mi primera partidita con lo que es el nuevo mercenario que la verdad siempre se me olvida su nombre. Pero bueno, la verdad es que en esta partidita chicos estuvo super buenarda porque pues bueno la verdad es que este nuevo mercenario que va a salir obviamente estoy en el servidor de pruebas que está únicamente disponible para lo que es la plataforma de PC, esto lo pueden descargar desde lo que es el launcher, ¿vale? Pueden descargarlo desde el launcher de Epic Games, bueno por lo menos yo lo descargué desde ahí mis queridos cracks. Pero bueno, la verdad confis es de que este nuevo mercenario está super divertidísimo, la verdad está super buenardo y pues bueno de una vez les puedo yo comentar que no está nada roto, ¿por qué no está nada roto Chavit? Si yo veo que seas invisible y eso le va a servir a los camperos, pues sí compi, pero déjame te digo una sola cosa que es lo que va a romper precisamente esa palabra de que está roto. Y es que resulta que este nuevo mercenario no puede disparar, no puede lanzar granadas, no puede hacer absolutamente nada mientras está en modo invisible. Lo único que puedes hacer, pues bueno, es hacerte invisible al momento de que te pueden noquear o que quedas noqueado, puede ser invisible y si mal no me equivoco también puedes hacerte invisible mientras reanimas a tu compi. Además de que mientras estás invisible lo único que puedes hacer es recargar el arma o ya sea bien cambiar de arma, ya que pues bueno, mientras estás invisible no puedes ni disparar, no puedes lanzar granada, no puedes hacer básicamente nada. Entonces, pues bueno, realmente eso evita que el mercenario se pase de roto, lo que sí les puedo asegurar es de que nos vamos a pasar unas muy buenas partidas súper divertidas como lo estamos viendo aquí en este gameplay de fondo. Que pues bueno, de primeras a primeras les pido una súper disculpa, porque pues bueno, ya saben que mi computadora está un poco chetito, en lo cual pues bueno, de repente como que se tardaba en cargarme las texturas. Entonces, pues eso hacía que se me trabara el juego muy de repente, bueno, casi casi constantemente. Pero bueno, la verdad es de que sí me dejó jugar, por lo menos estaba jugable, así de que pues bueno, espero que lo vayan disfrutando poco a poco. Y en esta misma partida chicos, les muestro que pues bueno, realmente logré engañar a un bot, porque ya después, bueno, la verdad es de que estos bots de verdad que tienen hacks en serio chicos. Porque pues bueno, la verdad es de que los bots, ya después de que me hacía yo invisible, aunque yo estuviera invisible, de todas maneras sabían dónde estaba, realmente esos son malditos hacks. Pero bueno, en una de esas logré engañar a uno de los bots, para ser precisos, engañé a la Sigrid, que me quedé dentro de lo que es el objetivo, me volví invisible y la Sigrid no sabía ni dónde estaba. Me tuve que, obviamente, como les comento, para poder disparar, tienes que apretar, bueno, hay de dos, o presionas de nuevo lo que es la Q para quitarte la invisibilidad, o de lo contrario puedes apretar lo que es el gatillo, para que pues bueno, también se te quite lo que es la invisibilidad. Pero, pues obviamente ya después de esos segundos, pues bueno, realmente tienes unos, digamos, tarda como un segundo creo, si mal no me equivoco, o segundo y medio en quitarse totalmente la visibilidad para poder empezar a disparar. Lo cual siento que eso sí le deberían de reducir el tiempo de quitar la invisibilidad, para que puedas empezar a disparar. Entonces, sinceramente chicos, está muy divertido lo que es este mercenario, la verdad me la pasé, súper chidísimo. Y van a estar que estoy muriendo constantemente, pero porque bueno, ya ustedes ahí verán que realmente, pues bueno, ya una vez estando yo invisible, aún así los malditos bots sabían dónde estaba. Lo cual, pues bueno, sí me sorprendía. Ahora, otra de las cuestiones chicos, es de que posiblemente haya, o yo haya, o no sé si alguien más lo haya notado, que esté probando precisamente lo que es el servidor de pruebas. Que pues bueno, al momento de que te haces invisible, puedes lanzar ya sea bien lo que es una granada de humo. Ya sabemos que las granadas de humo ya de un tiempo para acá, pues bueno, han estado como siempre aquí en este juego. Que bueno, digamos, normalmente las granadas de humo las suelen utilizar en lo que son en las partidas Ranked, ¿vale? Y que pues bueno, eso nos sirve ya sea bien como cobertura. Pero, este nuevo mercenario señores, tiene lo que es una granada de humo que al momento de que cae, impacta en el piso e inmediatamente sale lo que es el humo. A comparación de las otras granadas de humo que tú la lanzas y tarda como un segundo más o menos en todavía salir lo que es el humo. Pues esta no, esta granada, pues bueno, al momento de lanzarla, inmediatamente, al momento de tocar el piso, inmediatamente, este, ¿cómo se llama? Inmediatamente sale lo que es el humo o se detona lo que es el humo. Pues bueno, el punto de todo esto es de que, pues bueno, al momento de que yo lanzaba el humo, parece ser chicos, parece ser, la verdad no lo sé muy bien. Esta partida que están viendo de fondo es una práctica de asalto, estoy jugando contra los bots, obviamente, ya que es muy difícil encontrar una partida, por lo menos para mí, es un poco difícil encontrar una partida en asalto para jugar con jugadores reales. Entonces, pues bueno, normalmente siempre juego con práctica de asalto con los bots, que es un poquito más rápido encontrar partida. Pero bueno, la verdad es de que me gustaría poder probar precisamente esa teoría de que, pues bueno, al momento de que lanzas lo que es una granada de humo, digamos, en teoría más o menos, no es como que te revele al 100%, pero igual y si se puede revelar un poco de lo que es tu figura, vaya, ¿no? En este caso lo del mercenario se vuelve así como que un poco relevante, o bueno, un poco de revelación, por así decirlo, ¿no? Más bien creo que esa es la palabra correcta, la palabra revelación. Al momento de que aventas lo que es el humo, creo que se nota o se alcanza a notar el mercenario o el cuerpo del mercenario y sabes dónde está. Ah, no lo sé al 100% todavía. Otra de las cuestiones es de que no sé si al 100% cuando tú te vuelves invisible, porque déjenme les comento que, pues bueno, efectivamente, como ya lo habían anunciado ahí en el showcase de Hi-Rez, pues bueno, en este momento, digamos, cuando tú te haces invisible y cuando vas corriendo rápido, obviamente se te marca por completo lo que es el cuerpo con unas líneas blancas. Obviamente si vas corriendo demasiado rápido, o bueno, en este caso si vas en sprint. Si vas corriendo, digamos, nada más trotando, si vas trotando se te marcan también lo que son estas líneas blancas, pero son más, digamos, un poco más tenues, o sea, no se diferencian tan rápidamente. Pero si tú te quedas quieto, si tú te quedas quieto ya sea bien parado o incunclillas, pues bueno, obviamente te vuelves totalmente invisible. Y a mí me gustaría realmente, me hubiera gustado probar que alguien lo probara del otro equipo, que alguien del otro equipo lo probara, que se volviera invisible, que se quedara totalmente quieto y ver si realmente no lo puedes ver. Porque es que de verdad, confí, y aquí es donde precisamente se rompe esa palabra de que no, Chavid, es que va a estar súper roto, porque yo no lo voy a ver, es que soy súper manco. No confí, nada de eso, señores. Igual te puedes quedar totalmente quieto, te vas a volver totalmente invisible, pero no puedes disparar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, si obviamente decides moverte o lo que sea, se van a escuchar tus pasos, ¿vale? Se van a escuchar lo que son tus pasos y vas a saber inmediatamente dónde está. Además de que, pues bueno, esto de la invisibilidad tiene que ser y ese bien en una zona donde estés acubierto. Digamos, entre comillas, acubierto, porque tampoco no te puedes quedar así como que en medio de todo lo que es la zona, por ejemplo, en este caso de asalto, o no te puedes quedar en una zona totalmente ahí como que al descubierto y volverte invisible, porque no sabemos todavía si realmente te vuelves completamente invisible. Entonces, mientras estás invisible, pues no puedes disparar, lo cual de esa manera evita que este mercenario esté totalmente roto. La verdad es que está súper balanceado, lo supieron hacer muy muy bien, para que al momento de que estuvieras invisible, pues no pudieras disparar, porque entonces sí estaría muy roto. Porque es una gran ventaja, digamos, en este caso, si te vuelves invisible y puedes disparar, sería una súper gran ventaja sobre lo que es el enemigo, lo cual, eso sí volvería un mercenario súper roto. Pero no es el caso, te vuelves invisible, no puedes lanzar granadas, no puedes disparar, no puedes hacer nada más que recargar tu arma. Es lo único que puedes hacer, o ya sea bien, incluso cambiar de arma, pero es todo lo que puedes hacer. Si quieres disparar, te tienes que quitar el camuflaje de invisibilidad, para que puedas empezar a disparar. Lo cual, siento que está súper chidísimo. Yo, por lo menos, jugando con los bots, me la pasé súper divertidísimo. Me empezaba a mirar de la risa, porque bueno, cuando pude lograr trolear a la Sigrid, que no sabía ni dónde estaba, la verdad, me causó una gracia, de verdad, en serio chicos, que me empecé a morir de risa, de que, pues bueno, ni el bot sabía dónde estaba. Obviamente, ya después, aunque me hiciera invisible, pues bueno, obviamente ya después, así como que veían dónde estaba, y aunque yo estuviera invisible, aunque no me estuviera moviendo, aunque no estuviera haciendo absolutamente nada, de todas maneras, llegaban y me masacraban entre todos. Así es de que, pues bueno, la verdad chicos, es de que este nuevo mercenario está muy bueno. Sinceramente, me gusta lo que es su pasiva, también porque su pasiva te indica de dónde vienen los que son los demás jugadores. Por ejemplo, si estás atrás de una pared, o si estás invisible, o lo que sea, te salen ya sea bien lo que son unos como rectos, como unos triangulitos color naranja, ahí medio sombreados, y te indica por dónde vienen lo que son el enemigo. Lo cual eso se me hace algo súper chido, sinceramente se me hace algo súper chido, porque es como si trajeras un sensor de movimiento integrado. Lo cual hace que, de alguna manera, sea, digamos, todavía aún más balanceado lo que es este mercenario, y que realmente, pues bueno, realmente no tendrías así como que estar muy al pendiente del sonido del juego para saber de dónde vienen, ya que con este mercenario, bueno, te voy a indicar más o menos de dónde vienen. No te indica a qué distancia, obviamente, no te indica a qué distancia vienen, pero sabes que vienen por ese lado, lo cual está súper chidísimo. Su granada de humo, la verdad, me encantó. Está súper padrísima, además de que, pues bueno, al momento de que explota, inmediatamente sale, bueno, más bien al momento de que cae en el piso, inmediatamente sale lo que es el humo, te vuelves invisible y te echas a correr, brother. O simplemente avientas el humo, te haces invisible y te quedas inmóvil. Y ya, así de simple. Por eso es que yo quería ver si alguien del otro equipo lo podría activar y ver que se quedara totalmente quieto y realmente, digamos, de alguna manera, realmente comprobar, realmente comprobar que sí se quedaba totalmente invisible. La verdad es de que me sorprende muchísimo. Pero bueno, en fin, chicos, la verdad es de que también otra de las cuestiones, digamos, de las armas, sinceramente no tiene mucho sentido hablar de las armas porque ahora con eso de la maestría puedes ponerte cualquier arma que sea compatible con este mercenario. Así es de que, pues bueno, siento que en ese aspecto está chido que puedas cambiar el arma, ya sea bien, si no te gusta el arma de B, pues bueno, agarras otra que también sea de tu agrado y tan tan. Digo, de ese sentido no tiene caso hablar de lo que son las armas, pero sí estaría chido que metieran lo que son armas nuevas. También en cuestión de las ventajas, pues bueno, nada más tiene para poder seguir de los pasos, en este caso de los enemigos, el nuevo perk que metieron, que también lo tiene Umbra. Bueno, pues bueno, este también, este mercenario también lo tiene, lo cual siento que también sale sobrando de alguna manera, ya que con la pasiva de que te avisa por dónde vienen, creo que es más que suficiente para que podamos, ya sea bien, de alguna manera poder eliminar al enemigo contrario. ¿De acuerdo? Entonces chicos, sinceramente, esta es mi primer partida que la verdad estuvo súper buenísima, está súper divertido, no está roto, está súper balanceado, y pues bueno, obviamente el cuchillo, o bueno, el arma cuerpo a cuerpo que trae lo que es este mercenario, pues bueno, lo trae lo que es esta Kestrel, que es el mismo cuchillo que trae Kestrel, y la verdad eso me encanta, que sean cuchillos arrojadizos, y que pues bueno, los puedas subir de nivel y que hagan un tremendo daño, porque la verdad eso de que vayas por todo el mapa queriendo matar a alguien con el cuchillito, a mí no me parece, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer si así es la gente de chillona, señores? Pero bueno, sinceramente chicos, ya estoy así como que un poco, digamos, emocionado, por querer probar lo que es este nuevo mercenario, ya sea bien lo que es en el juego original, la cual estaría súper, súper chidísimo. Y pues bueno, ya estaremos ahí más o menos platicando acerca de todo lo que se viene en otro nuevo videíto, porque ya se me acabó el tiempo, señores, la verdad ya se me acabó el tiempo, y sinceramente está súper divertidísimo este mercenario, con eso puedo describir totalmente todo, está súper divertido, creo que ahora sí se rayaron la gente de Hyres, la verdad, o la gente que lleva Raw Company se rayó, está divertidísimo, me encantó, y pues bueno, sinceramente lo de las armas no hay arma nueva, pero puedes equiparte cualquier arma que sea compatible, y además, pues bueno, la granada de humo no se diga más, su pasiva está súper buenísima, y algo que se me olvidó recalcar, y es que el personaje está súper bien hecho, confis, la verdad está súper bien hecho, me encanta el personaje, está así como que súper detallado, me encanta el uniforme que trae, y bueno, la vestimenta, la skin que trae, en este momento, la verdad es de que está súper buenísimo, y pues bueno, hay que recordar que cada vez que sale un nuevo mercenario, siempre lo sacan ya sea bien con una nueva skin también para este mismo de manera gratuita, y digo gratuita porque pues bueno, la puedes comprar con reputación que vas ganando dentro de lo que es el juego, entonces, sinceramente chicos, este nuevo mercenario va a estar súper divertidísimo, por lo menos a mí se me hace algo súper divertidísimo, y por mi cabeza pasan muchísimas cosas que puedo hacer con lo que es este mismo, así de que, pues bueno, ya estaremos al pendiente de qué más podemos hacer con este nuevo mercenario, y que por cierto, la skin que van a sacar para este mercenario que es color rojo, y que también le pintan el cabello color rojo, madre mía, se ve súper buenísimo, por lo menos a mí me encanta bastante, así de que, pues bueno chicos, espero que les haya gustado lo que es mi partidita de fondo, que no es de las mejores, porque obviamente estuve haciendo cualquier tontería ahí, probándolo y todo ese rollo, pero pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido lo que es esta pequeña, digamos, primeras impresiones de este nuevo mercenario, espero que les haya gustado, y pues bueno, ahora sí que nos estamos viendo en un nuevo gameplay videíto directito señores, espero que lo apoyen con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, los dejo con el resto del gameplay, y pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima, cualquier duda, cualquier cosa que quieran que haga dentro del servidor de pruebas, me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario, nos vemos chicos, let's go team, ¡Gracias! ¡Suscríbete!